El mar caribe en 7 playas maravillosas Número 1 Punta Uva Costa Rica En la costa caribeña de Costa Rica y a solo una veintena de kilómetros de la frontera con Panamá se localiza un sinfín de playas de ensueño, aguas cristalinas, fondos coralinos y unas playas de arenas doradas y kilométricas que se distribuyen entre el Parque Nacional de Cahuita y Punta Uva Son casi 10 kilómetros de interminables arenales, a menudo solitarios donde lo mejor es llegar pedaleando en una bicicleta alquilada en Puerto Viejo La casi virgen Playa Punta Uva, al final del trayecto, es un lugar excelente para disfrutar de un relajante y paradisíaco entorno donde las palmeras llegan hasta la mismísima orilla Número 2 Playa Pilar en Cayo Guillermo, Cuba Cuba es otro de los destinos más reconocidos por los amantes de las playas de entre los cientos de paradisíacos arenales cubanos Playa Pilar en Cayo Guillermo ha sido distinguida en distintas ocasiones como la más bella de las playas del país un lugar ideal para descansar un par de días tras un viaje por Cuba alejado del ajetreo Número 3 Playa Cayo Levantado, República Dominicana En un solitario islote frente a las costas de la península de Samaná se localiza uno de los lugares más exclusivos del Caribe Dominicano Se trata de Cayo Levantado, un espacio ideal donde olvidarse del móvil y dedicarse solamente a relajarse Tomar el sol, bucear con gafas y disfrutar de los senderos que atraviesan el breve bosque tropical se hace una experiencia inolvidable Para llegar a Cayo Levantado hay que tomar un barco desde el Muelle de Samaná Número 4 Cayo Gob, Belice Las características islitas de náufragos con una altitud máxima de un metro sobre el nivel del mar una superficie menor a los 500 metros cuadrados y solo un puñado de adormecidas palmeras en superficie existen y están en el Mar Caribe En este sentido, uno de los más bellos islotes es el del Cayo Gob, en Belice Lugar al que se accede con una excursión de mediodía desde la capital beliceña o desde el menos tranquilo Cayo Caulquer Número 5 Playa Perro Chico, San Blas, Panamá San Blas es quizá el más hermoso de los archipiélagos caribeños Se trata de una miriada de pequeños islotes frente a las costas panameñas administradas por los indios gunas, ancestrales propietarios de estas hermosas tierras Las distintas islitas se cuentan por decenas para ver cuál de ellas es la más bella siempre siguiendo el mismo patrón Las cuales contienen doradas arenas en la periferia y un conjunto de hermosas palmeras en su interior que le dan un toque de sotismo Quizá sea Playa Perro Chico una de las más interesantes con el armazón de un barco hundido junto a sus orillas y con un abundante collar coralino que rodea casi por completo la isla y que convierte a su fondo marino en uno de los más exuberantes del Caribe Ante tanta abundancia las estrellas marinas parecen ser las máximas protagonistas Número 6 Tulum, México Algo más tranquilas que las playas de la más ajetreada Cancún Los arenales que rodean las preciosas ruinas mayas de Tulum en México permiten disfrutar de una excelente jornada de playa a la vez que se puede gozar de una de las maravillosas ruinas mayas de Mesoamérica Ya no por extensión ni por magnificencia Es el propio entorno con los dorados arenales del Caribe en primer término y el venerable conjunto arqueológico de Tulum al fondo lo que la convierte en un lugar lleno de cultura y arte Número 7 Playa Chepes, Utila, Honduras El Caribe hondureño tiene una de las islas más desconocidas de Centroamérica la pequeña isla de Utila, Aglutina la cual es un conjunto de playas de singular belleza entre las que destaca Playa Chepes Esta contiene aguas templadas y cristalinas en uno de los mejores lugares para disfrutar de la increíble experiencia de nadar junto al tiburón ballena uno de los animales marinos más extraordinarios que surca en las aguas caribeñas al igual que manatíes y delfines Bueno amigos, no duden en suscribirse a este canal también activen la campanita para que les llegue la notificación cuando subimos un nuevo video no olviden seguir nuestras redes sociales nos vemos hasta el próximo video